Hola a todos y a todas, soy Bujo y os doy la bienvenida, mis lobitos, a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy quería recordaros y comunicaros para el que no lo sepa que dentro de 48 horas, o bueno, un poco menos de 48 horas, podremos participar en uno de los mayores eventos de la historia de Fortnite y PlayStation 4. Y estoy hablando, sin lugar a dudas, de la Copa de Celebración de Fortnite, exclusiva para jugadores de PlayStation 4. Hace varios días ya he hablado sobre este tema, pero quería recordaroslo porque estamos a menos de 48 horas para poder participar en estos dos días de evento y optar a poder conseguir premios en metálico solamente por jugar. Así que bueno, recordemos la noticia que publicó Fortnite en su página oficial, Copa de Celebración de Fortnite, solo en PlayStation 4. Lo publicó el 3 del 2 del 2020 y lo tenemos aquí, competición, Copa de Celebración del 15 al 16. Este evento comienza en dos días, para ser más exactos, son un poco menos de 48 horas, en el cual tendremos 3 horas de evento y podréis ver que el primer día podremos obtener objetos completamente gratis solamente por jugar y acceder al ranking. Pero yo lo que quería enseñaros es que el segundo día, el domingo, que es dentro de 72 horas, perdón, 48, sí, 72 horas. Dentro de 72 horas, un poquito menos, tendremos este evento en el cual darán premios en metálico. Y podéis ver que estamos ahora mismo en los servidores de Estados Unidos, Costa Este, y si alcanzamos el top 1000, podremos llevarnos para nuestro bolsillo 200 dólares por jugar en esta Copa de Celebración exclusiva solamente para jugadores de PlayStation 4. Que sepáis que depende de la región en la que juguéis, habrá un top más alto o un top más bajo. Depende de la región. Que sepáis que también en Europa tenemos hasta el top 1500, en el cual, si alcanzamos a estar entre los 1500 mejores, llevaremos dinero. Así que bueno, quería compartir esto con vosotros para que sepáis que dentro de un poquito menos de 48 horas, empieza la Copa de Celebración. El primer día obtenemos objetos exclusivos dentro del juego. Y el segundo día, obtendremos dinero en metálico. Que sepáis que Fortnite destina un millón de dólares para esta copa, en el cual, si miramos todos los puestos que reciben dinero, veremos que hasta 4000 jugadores podrán optar a recibir premios en metálico. Así que tenemos muchas posibilidades de entrar entre esos 4000 jugadores y, aunque no sea el premio más alto, podernos llevar, aunque sea, esos 200 dólares que se ven tan bien en el top 1000. Así que bueno, gracias a todos. Espero que intentéis participar porque solo es un día en el cual reparten dinero. Y otro en el cual reparten objetos exclusivos. Skin, graffiti, pico y poco más. Así que bueno, dicho esto, nada más nos vemos dentro de un pequeño ratito en un nuevo directo en Fortnite, en el cual veremos la nueva tienda con todos vosotros. Y estaremos jugando tanto en solitario duos y escuadrones. Si queréis jugar conmigo, asistir al directo. Estaremos en Fortnite, arrasando en Battle Royale y conquistando victorias magistrales con todos vosotros. Así que bueno, un fuerte abrazo y nos vemos en un ratito.